Hola chicos, así es la despedida de Lefty SM. A continuación, dejo los videos. Ahí vemos quiénes son amigos y quiénes son compañeros de trabajo Lefty SM. Yo debiendo mi tierra, no me dejo de estar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.